Estamos confirmando la candidatura para la reelección. Bueno, vamos a intentar... Lo importante que hemos conseguido, digamos, de frente a izquierda es la unidad con la gente del MST, que también es una fuerza de izquierda. Así que nos presentamos juntos en esta... la primera vez que se presentamos en las elecciones provinciales juntos. Se llama FIT Unidad ahora. Somos la única fuerza opositora dentro de todo lo que fue la provincia, a nivel provincial en la legislatura y acá a nivel local en el Consejo Deliberante. Somos los únicos que directamente que ingresamos, denunciamos todos los arreglos políticos que tenían los oficialistas, tanto radicales como peronistas. Acá tuvimos la oportunidad en el municipio de Palpalada, que cambió el oficialismo en dos años que estuve yo, estaban con el radicalismo y después, bueno, ingresó el PJ en el oficialismo, o sea, fueron oficiales, pero la situación no cambió. De Palpalada sigue lo mismo, la situación de trabajo genuino no cambió para nada, al contrario, nosotros notamos que hay más pobreza y no por nada somos el conglomerado más pobre del país, ¿no? Estamos entre los tres más pobres. Yo considero que la gente está muy molesta por eso, porque hay muchos concejales que estuvieron ausentes, yo considero que no. Estuve acompañando en muchas situaciones dramáticas, la podemos llamar, de lo que sucedió en Palpalada, tanto en el caso de los homicidios, en el caso de La Mantera, en el barrio General Sabio, en el caso de cuando hubo un paro importante en la fábrica Exincor, que fue una de las primeras intervenciones que estuvo a asumir aquí en el consejo, y después también acompañando a los trabajadores de fundidora El Aguilar, que al final cerró, ¿no? Que no se puso todo lo necesario para que esa empresa, que manejaba más de 140 familias, no quedara en la calle. Va a ser una campaña difícil por el tema de la pandemia, que ya está entrando en la segunda ola. Para nosotros, de frente a izquierda, ya la definimos que ya está instalada, hay muchos que no lo quieren aceptar, pero va a ser una campaña difícil. Nosotros vamos a salir con todo a partir del... Después del 12, que queden conformadas las listas, y bueno, tratando de hablar con el vecino, mano a mano, en la calle, como siempre lo hicimos, en donde hay más conglomeración de gente, que sería en las ferias o en todos esos lugares. Y después, casa por casa. Algunos nos recibirán, otros no, como pasó varias oportunidades, pero bueno, nosotros vamos a tratar de dispersar nuestra idea de izquierda para todo pal palá, ¿no?